¿Cuál sería el objetivo general de la enseñanza de las matemáticas? Si nosotros nos planteamos cuál sería un objetivo general de la enseñanza de las matemáticas, yo diría que una de las metas generales es lograr que nuestros alumnos desarrollen un conocimiento flexible, ágil, competente, aplicable, que se pueda revitalizar y regenerar continuamente, adoptándolo a situaciones nuevas. Es un objetivo muy general, uno de los objetivos más generales de la enseñanza de las matemáticas. Y que una de las vías para lograr esta gran meta es integrar conocimientos. Y lo que yo quiero hacer hoy es contarles algunas cosas que se refieren a integración de conocimientos con la meta de lograr ese objetivo de un conocimiento aplicable, vivo y no inerte, y no procedimental solamente. La palabra integración tiene varias acepciones y creo que en el transcurso de la charla me voy a referir a las tres de ellas. Integración, según el diccionario de María Moliner, de la lengua española, dice hacer entrar una cosa en otra más amplia, subsumir. Esa es una de las acepciones. La otra es acción y efecto de hacer un todo o un conjunto con partes diversas, integrar. Y la tercera es más o menos una fusión de las otras dos, componer, constituir, formar. Bueno, ¿qué integraríamos en la enseñanza de las matemáticas? Yo me voy a dedicar a plantearles y a ejemplificarles cuatro áreas pasibles de integración, pero hay muchas otras. Y después voy a considerar algunos de los posibles dilemas que plantea la integración de conocimientos. Las cuatro áreas son contenidos diversos, conceptos y procedimientos, intuición y formalismo, matemáticas y vida cotidiana. Que son aspectos que yo me propuse considerar acá, pero como les dije, hay muchos otros. El primero, contenidos diversos, me refiero a lo siguiente. Voy a empezar con una pequeña ilustración. No sé si ustedes, bueno, son todos muy jóvenes. Esta es una película que se, una comedia muy tonta americana de los años 60, que se llamaba Si hoy es martes, esto es Bélgica. Es una especie de parodia al turista típico que sabe dónde está, gracias a que en el programa dice que hoy es martes. ¿Por qué lo tomo como un punto de referencia? Es porque muchas veces en la enseñanza de las matemáticas, los chicos saben que es Bélgica porque es martes. Es decir, saben que lo que tienen que hacer es aplicar la fórmula de la función cuadrática, porque el título del capítulo es la función cuadrática. Es decir, que la aplicación de un conocimiento es una especie de automatismo que le viene señalado de afuera. En muchos exámenes, por ejemplo, viene el título del área del cual está sacada el problema. Es como para darle una pequeña ayuda al alumno y ubicarlo donde está y que no se desoriente. Eso, en parte, está bastante lejos de promover un conocimiento integrado y flexible. Les voy a dar un ejemplo. El gráfico cartenciano de las funciones y igual a ax más 1 es una recta que forma un triángulo con los ejes coordenados. ¿Lo visualizan? Tiro un dado y sustituyo el valor de A en el valor de A en lo que me dio el dado. Y hay cuatro preguntas. ¿Para qué valor de A el triángulo es isósceles? ¿Para qué valor de A se obtiene la menor área? ¿Cuál es la probabilidad de que el área sea menor que un sexto? ¿Y cuál es la probabilidad de que el área sea mayor que un medio? ¿Quieren pensarlo un ratito? Vamos a tomar para el caso que A sea positivo, para simplificarlo un poco. Ah, tiene que ser positivo. No, que A es positivo, por supuesto, porque puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dieron una idea más o menos lo que es el tipo de problema. No es un problema artificialote, digamos, no es nada, es un problema construido con el propósito de movilizar conocimientos básicos de distintas áreas. Este es un problema que lo probamos con estudiantes que en general desertan de matemáticas después de un cierto tiempo, no les gustan las matemáticas. Y el programa que diseñamos tenía que ver con acercarlos a todo lo que sea el sentido común en matemáticas, a lo que sea algo que puedan resolver con elementos no demasiado sofisticados procedimentalmente y que puedan reconstruirlo de manera más o menos fácil. Esto tiene acá elementos de geometría, geometría analítica, funciones, probabilidades. Es toda una ensalada de cosas que precisamente pretendía romper la relación Martes-Bélgica que les decía antes. Lo interesante que les quiero mostrar con esto no es qué hicieron, cuáles fueron las producciones de los chicos, que las voy a pasar muy rápidamente, sino qué dijeron los chicos acerca de este tipo de problemas y las conclusiones que podemos sacar refiriéndonos a la creación de un conocimiento flexible. ¿Qué nos dicen los chicos sobre eso? ¿Qué nos reflejan? ¿Qué les importa? ¿Qué les parece? Entonces, rápidamente, estas son algunas de las producciones de los chicos. Tenemos muchas, sería muy interesante analizarlas y demás. Pero, como les digo, hicimos entrevistas. Y lo que quiero compartir con ustedes es cómo vivieron los chicos este tipo de problemas. Una muestra de lo que dijeron los chicos cuando los entrevistamos después de que trabajaron. La verdad es que al principio vi el dado y pensé, esto es probabilidades. Pero no entendí cómo está relacionado. Pero después que tracé la recta, empecé a entender cómo resolverlo. Las preguntas en clase son más fáciles. Nunca antes se me juntaron probabilidades con geometría analítica. Por ejemplo, en clase hay una técnica para probabilidades. Entonces, yo sé que tengo que dibujar un árbol. Acá es más abstracto. Solamente cuando tracé entendí lo que me pedían. Una pregunta como esta con geometría no vi nunca. No tenía idea por dónde empezar. En clase yo sé que tengo que dibujar un árbol. La verdad, el entrevistador, ¿acaso la pregunta te pide un árbol? La verdad es que al principio, perdón. No, pero así nos enseñaron. Es el método de trabajo. Acá no sabía cuál es el método. Otro alumno. Nunca antes estudié cómo enfocar esto. Por eso me resultó difícil conectar las cosas. El entrevistador. Las preguntas son fáciles, difíciles. Me imagino que si hubiera estudiado esto, dice el alumno, lo hubiera podido resolver mejor. El entrevistador. ¿No estudiaste estos temas? Sí, pero no de esta forma. ¿Cuál es esta forma? No sé, nunca antes estudié cómo ver las caras de un dado como una función. Entrevistador. ¿Las preguntas son parecidas, distintas a las que ves en clase? Son distintas porque mezclan dos temas en una sola pregunta. En las clases, si es probabilidades, es solo eso. Si son funciones, es solo eso. Entrevistador. ¿Te interesaría que haya preguntas como estas que conectan distintos temas? No, no creo. Me resulta más cómodo como es ahora. Es más simple. Pero, en realidad, si alguien me dice cómo hacer, yo diría, ay, cómo no lo entendí antes. Otro alumno. Me resulta mejor estudiar como estudiamos en clase. Esto me parece raro. Lo difícil es que acá tengo que entender primero. Acá hay probabilidades y pendientes, áreas y geometría. No se centra en una sola cosa. Puede ser que si hubiera estudiado estas preguntas raras que tienen más o menos de todo, me las hubiera arreglado bien. Lo que quiero hacer notar con este muestreo, porque tenemos muchas de este tipo de comentarios, es notar ciertas cosas que son importantes cuando escuchamos a nuestros alumnos. Si los escuchamos a nuestros alumnos realmente, si ponemos mucha atención a lo que dicen. Primero, tienen un sentido de captar lo implícito. Sabemos que hasta los chicos chiquitos captan en el aire lo que está implícito. Y lo implícito acá es que, bueno, que se dieron cuenta que es un tipo de problema distinto, pero no solo eso, sino que lo pueden caracterizar. Se dan cuenta que hay combinación de temas, que no hay un método para resolverlo, y que primero hay que entender. Es decir, perciben el tipo de problema, saben caracterizarlo, saben incluso en su lenguaje propio verbalizar esa diferencia. Hacen intentos de resolución, no se paralizan. Es decir, que a pesar de todo, los conocimientos lo tienen y lo intentan. Pero por sobre todo, hay reflexiones sobre el aprendizaje, y hay un mensaje velado, un reclamo velado. Vos no me podés venir a tomar un examen de algo que nunca practicamos. Es la cultura del, yo lo transmito con mis palabras, la cultura del aula donde me has metido, me ha encauzado hasta cierta forma y de golpe me venís con algo que no tiene nada que ver con lo que hicimos hasta ahora, y a mí eso me desconcierta. O sea que, en cierta forma, para nosotros esto fue un llamado de atención muy interesante acerca de que si diseñamos tareas para que los alumnos puedan integrar, o por lo menos puedan no decir esto, hoy es martes, esto es Bélgica, tenemos que, eso requiere una cultura de aula, requiere normas de trabajo, requiere que los chicos trabajen, no para que desarrollen un método, porque supuestamente estas preguntas no tienen un método, pero sí que se acostumbren a trabajar de esa manera, porque al fin y al cabo intentaron resolverlo, pero bajo protesta, digamos. Eso se refiere a contenidos diversos. En contenidos diversos, por supuesto, lo que nosotros queremos conectar también son diversas representaciones, pero de eso voy a hablar poco, porque eso ya es más conocido, ¿no es cierto? Conceptos y procedimientos. Está esa dupla de que nosotros en matemáticas queremos que los chicos aprendan ideas, conozcan ideas y que sepan hacer procedimientos. El conocimiento procedimental y conceptual lo podemos caracterizar muy simplísticamente de esta manera. El conocimiento procedimental se refiere a técnicas, se refiere a estrategias, se refiere a algoritmos, se refiere a desarrollar automatismos, y en resumen es saber cómo hacer algo. El conocimiento conceptual es más bien teórico, es declarativo, es rico en relaciones, es una actividad cognitiva que no es automática, es el saber qué y el saber por qué. Acá voy a recurrir a un ejemplo con el cual hice muchísimo kilometraje y que esta audiencia creo que lo conoce, pero les pido disculpas, pero lo quiero usar para sacar algunas conclusiones acerca de esta dupla del conocimiento procedimental y conceptual. Seguramente esta ecuación les resulta conocida, porque está sacada del artículo sentido de los símbolos, que todos leyeron, así que voy a ir muy rápidamente con la historia. La historia dice que el alumno que yo estaba entrevistando con esta ecuación mira la ecuación, mira el numerador, mira el denominador, dice el numerador es la mitad del denominador, por lo tanto esta ecuación no puede tener resolución. Pero por ahí dice, pero bueno, vamos a ver, vamos a resolverlo y ver qué pasa. Resuelve, resuelve rápidamente y se da de narices con que al resolver la ecuación recibe un valor y se queda paralizado. Dice, pero cómo, si esta ecuación no tiene solución. Pensándolo un poco, yo no intervine ahí y él, al fin y al cabo, dice, el recurso que él tiene, dice, bueno, voy a reemplazar el valor en la ecuación para ver qué pasa. Reemplaza el valor de la ecuación y se da cuenta que el denominador da cero y entonces lo que el álgebra le está diciendo acá es que precisamente ese es el valor que no puede reemplazar, por lo tanto, esa es la forma, como dijo él, esta es la forma que tiene el álgebra de decirme que esta ecuación no tiene solución. Esto es, para mí, un ejemplo de integración de estos dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento conceptual, que llamaríamos en este caso, que es leer la ecuación, entenderla, interpretarla, y conectar y ver cómo ese conocimiento se relaciona o es expresado mediante los procedimientos. Ese tipo de integración y de conexión es una de las cosas que nosotros aspiraríamos a que los alumnos desarrollen en el transcurso de la enseñanza de las matemáticas. Los dos tipos de conocimientos los caracterizaríamos así, conocimiento de reglas formales de procedimiento y habilidad para llevarlas a cabo y conocimiento de los conceptos, sus significados, sus implicaciones, habilidad de llevar a cabo un análisis que los aplica. ¿Qué destreza se requiere para integrar estos dos tipos de conocimiento? Una persona que leyó el artículo de Simbolsense dijo, muy bien, muy bien, muy bien, ¿vió ahora qué? Es decir, cómo vos estás mostrando acá conductas, productos, que sería muy lindo aspirar a ello, pero cómo podemos llegar a que muchos alumnos desarrollen, cómo lo miro, y es bastante complicado. ¿Por qué es complicado? Porque en realidad lo que yo estoy pidiendo es una transición oportunista y flexible entre acciones automáticas y conexión con los significados. Es decir, oportunista en el sentido porque no puedo decir cuándo o no puedo caracterizar cuándo abandono uno y cuándo tomo la otra y en qué momento las estoy coordinando. Y esa transición es parte de la destreza y parte de la dificultad de desarrollarla. En otras palabras, lo que estoy pidiendo es que, en cierto modo, en la acción automática estamos posponiendo los significados a favor de un procedimiento eficiente. Estamos olvidándonos de los significados para poder hacer progreso. Y por otro lado, queremos que el alumno en ciertas oportunidades no se lance a hacer el procedimiento o lo interrumpa para reflexionar y conectarse con los significados, crearlos o recrearlos. Y esa transición es compleja, no es simple. Y por ahora no estoy diciendo qué podemos hacer para desarrollarla. Estoy solamente desentrañando lo que implica lo que hizo el alumno con la ecuación anterior. ¿Qué presupone esta destreza? Y acá viene la dificultad, esa destreza de moverse oportunista de forma oportunista entre las dos posturas. La dificultad es que si los significados se desarrollan a medida que uno usa los conceptos, uno debe manipularlos para sentirlos y crear esos significados. Pero ¿cómo podemos usar algo sin comprenderlo? Acá hay una especie de circularidad o de círculo vicioso. ¿Cómo yo desarrollo conceptos? Bueno, voy usando cosas que no entiendo mucho. Voy viendo regularidades, voy viendo cosas que pasan. Me hago una cierta idea. Vuelvo a los... Es decir, ¿cómo salgo de ese círculo vicioso? Y esta circularidad puede ser una trampa para los alumnos, pero al mismo tiempo puede ser una importante oportunidad. En el sentido de que cuando nosotros aprendemos, aprendemos al mismo tiempo. Es decir, esto no tiene por qué descorazonarnos en el sentido de que... Descorazonarnos o llevarnos a la simplística conclusión de que uno precede al otro. La guerra de las matemáticas o math wars que hubo en Estados Unidos tuvieron que ver mucho con esto. Es decir, por empezar tuvieron que ver con qué enseñamos. ¿Enseñamos procedimientos o enseñamos conceptos? Bueno, todo el mundo al final le queda claro que las dos cosas son importantes. Pero la pregunta más difícil es, ¿pero cuál precede a cuál? ¿Enseño primero los procedimientos y los conceptos y las ideas van a emerger a raíz de esa práctica? ¿O enseño prácticas, enseño conceptos y después veo cómo los formalizo usando procedimientos? Y una de las respuestas más interesantes y más complicadas es que no hay por qué establecer esa cronología, sino que hay que tratar de ir en paralelo con las dos cosas. Porque si lo que yo estoy haciendo es tratando de desarrollar esa destreza de pasaje flexible entre los dos tipos de conocimiento, lo que yo quiero es que ejercitar ese pasaje y no establecer una cronología artificial que después no va a ser aplicada. No sé si me es claro lo que trato de decir. Y acá quiero compartir con ustedes una metáfora muy linda de Ana Sfart. Dice, esto es un proceso que son como dos piernas que hacen posible el caminar y avanzar por el hecho de que nunca se encuentran exactamente en el mismo lugar. Y en un momento dado, una de ellas está adelante de la otra. Es decir, que por supuesto que la simultaneidad es imposible, pero es una especie de, como el caminar, a mí me pareció una metáfora muy interesante para ilustrar el tipo de actividad que sería interesante desarrollar con los alumnos para que esa destreza sea desarrollada. ¿Qué implicación tendría esto? Es decir, ok, entendí más o menos qué es lo que quiero, entendí más o menos la complejidad, entendí más o menos la dificultad, tomé la posición de que estas dos cosas tienen que ser simultáneas. ¿Pero qué implicación tendría esto? Bueno, por empezar, implica desarrollar la paciencia intelectual para convivir con comprensión parcial. Y esa es una cosa sumamente difícil de lograr. Es una cosa que tiene que estar innata en la cultura del aula. Nosotros como docentes muchas veces tendemos todos a apresurar un poco la cosa, a cerrar la clase. Es un pecado dejar cosas en el aire. Hay un libro fantástico que se llama Ellos no son tontos, son diferentes. Es un libro que escribió una investigadora americana que se dedicó a... Su área de investigación era la ansiedad matemática, el miedo que despiertan las matemáticas. Hizo un experimento sumamente interesante. Sentó a personas muy talentosas en el campo de las humanidades, doctorandos en historia, en filosofía. Los sentó en una clase de física de primer año, al lado de estudiantes de física. Y los rastreó durante un semestre para ver qué tipo de dificultades tenían en el aprendizaje. No necesariamente de contenido, sino más bien de qué dificultades encontraban en estudiar, en aprender y demás. Y una de sus conclusiones muy interesantes es que los estudiantes que tenían la inclinación científica, los físicos, digamos, tenían esa capacidad de decir, bueno, esto no lo entendemos ahora, pero hagamos el ejercicio porque seguramente después nos vamos a dar cuenta de cómo es y qué sé yo. Los humanísticos querían tener una visión global de todo y entender hacia dónde van y cómo esto se conecta con lo otro. Y eso les impedía o les dificultaba la posibilidad de hacer progreso porque siempre a cada paso necesitaban tener una comprensión global. ¿Por qué lo digo a esto? Lo digo porque muchas veces, primero porque la fantasía es de... no la fantasía, lo más tradicional es decir, bueno, hay destrezas para humanidades y hay destrezas para la ciencia. Pero a lo mejor hay otras cosas. Hay estilos de conocimiento o estilos de relacionarse con el conocimiento y a lo mejor esa paciencia que tienen los que tienen la inclinación a la ciencia por esperar a ver qué pasa es una de las claves de su éxito, digamos. Mientras que la necesidad imperiosa de tratar de comprenderlo todo desde el principio puede ser un obstáculo. Es una conclusión que a mí me pareció sumamente interesante y que aplica en este caso. Es decir, que para desarrollar ese tipo de automatismo o pasaje flexible entre lo procedimental y lo formal y lo conceptual requiere tener ese tipo de paciencia intelectual. Eso implica para nosotros, los docentes, los investigadores, un gran desafío cómo se logra esa paciencia intelectual y eso tiene mucho que ver con la creación de una cultura del aula muy especial donde las actividades transmiten esto en lugar de transmitir el hecho de que si no lo entendiste hoy, o sea que hay una interacción entre creación de significados y su ausencia que se retroalimenta. Para mí esta es una conclusión sumamente importante porque tiene más que ver con cómo actuamos nosotros con los alumnos y qué les transmitimos además de conocimientos y demás. Eso se refiere a integración de conceptos y procedimientos. Quiero ahora detenerme a la integración de intuición y formalismo. Antes de eso quiero decir una cosita más. Estuve reunido con el grupo de Betina hoy después de comer, después del almuerzo y compartieron conmigo una secuencia didáctica sumamente interesante para la enseñanza de los números reales y racionales. Y esa secuencia es un ejemplo muy interesante de tratar de integrar conocimientos y procedimientos. Hay procedimientos, por ejemplo, numéricos, algebraicos, que usan fórmulas pero que al aplicarlos me hacen pensar en ciertos conceptos, en la densidad de los racionales, por ejemplo, buscando uno en el medio, buscando otro en el medio de ese, buscando otro. El procedimiento es un procedimiento mecánico automático pero de él se desprende el concepto que vuelve a reincidir en el procedimiento. Por eso lo quería mencionar porque me pareció muy interesante. La integración entre intuición y formalismo. Para muchas las matemáticas consisten en abstracciones ininteligibles que están completamente divorciadas del sentido común. Así las ven. Incluso si ustedes leen a veces grandes figuras como Bertrand Russell que dijo que las matemáticas uno no sabe de lo que habla o algo por el estilo. Es decir, como para que refuerzan la visión esa de que las matemáticas es un juego sintáctico que no tiene ningún referente. Puede ser que sí, puede ser que allá arriba en las matemáticas muy desarrolladas eso sea así, pero yo me juego que ningún matemático no se crea intuitivamente de crearse una intuición acerca de esos objetos tan abstractos. Es decir, que al desarrollar matemática la más formal que fuera siempre hay alguna intuición detrás. Es muy distinta la manera en que se presentan las matemáticas en un congreso o en un texto o en una lección la manera en que se hacen las matemáticas, cómo llegó ese matemático a desarrollarlo. Ahora, la integración en tu intuición y formalismo también es un desafío interesante. Hay dos ejemplos que quiero darles que son relativamente simples. Por ejemplo, en la suma de esta serie geométrica intuitivamente no tengo mucha idea que me puede dar y me lleva una gran sorpresa cuando veo que hago la aplicación de la fórmula y la suma es un tercio. Todo bárbaro. Tengo la fórmula, la aplico y me da la suma. ¿Por qué diablos es un tercio? Lo siento como ¿cómo me conecto con ese tercio? ¿Lo veo? Sí, veo la formalización, veo la y como decían hoy decíamos en el grupo los chicos no creen. Sí, sí, creen en la fórmula, la fórmula es fuerte pero ¿de dónde sale ese tercio? Y muchas veces nos conformamos con decir bueno, porque así es, porque la fórmula, porque así se derivó, vos estuviste conmigo cuando derivamos la fórmula, la fórmula es correcta, el cálculo es correcto, es un tercio. Si nos quedamos ahí estamos ya creando ese divorcio entre la intuición y el formalismo o estamos dando el mensaje de que no es tan importante que tu intuición no te diga por qué es un tercio, sino que lo importante es esto y lo que juega. Pero podemos hacer otra cosa, podemos decir, cierto, realmente el tercio ese de dónde diablo sale, ¿lo puedo ver de otra manera? Y bueno, veámoslo de otra manera. Esto es un tercio, esto es un cuarto, ¿verdad? ¿Sí? Esto es un cuarto de un cuarto, o sea, un cuarto al cuadrado. Esto es un cuarto de un cuarto de un cuarto. ¿Lo ven? Medio fractálico la cosa. Y sigo así sucesivamente y de golpe me pega a la vista el tercio. ¿Lo ven? Hay una serie acá, la serie azul y la serie allá. Y veo el tercio, lo siento, lo creo. Entonces, lo que yo digo es que muchas veces cuando estamos trabajando en matemáticas formales, convocar la intuición o convocar los medios más de sentido común son fundamentales no solo para que yo no me distancie de las ideas matemáticas, sino para que incluso le tenga más confianza a la cosa formal. Y ahora otro ejemplo que seguramente todos lo conocen, pero no me puedo contener de decírselos. Conocen el problema de la cinta alrededor del ecuador de la Tierra, pero a lo mejor no conocen la historia que está detrás y se las voy a contar de todas maneras. Si la conocen, tenganme paciencia. El problema es el siguiente. Supongamos que tengo la Tierra y le pongo una cinta alrededor del ecuador. Para este caso vamos a hacer como los físicos que suponemos que la Tierra es una esfera perfecta, no hay valles, no hay ríos, no hay montañas. Entonces, tengo una cinta que requiere una longitud que equivale a 2 pi por el radio de la Tierra. El radio de la Tierra, si no me equivoco, son 6.000 kilómetros. O sea que tenemos 2 pi es 12 y pico. Bueno, tenemos una circunferencia que podemos calcular. Ahora me dice el problema, supongamos que a esta cinta la quiero elevar sobre pilotes que están a 2 metros de la Tierra. Ahora voy a tener que agregar cinta, ¿no es cierto? Porque estoy agrandando el radio de la Tierra. Y la pregunta es cuánta más cinta, intuitivamente díganme cuánta más cinta necesito para poder hacer este ejercicio, para poder hacer esto. En general, la intuición dice necesito muchísima más cinta. Voy a la álgebra y la álgebra me dice lo siguiente. 2 pi por radio más 2, supongamos que el radio esté dado en metros, menos 2 pi por radio. Y esto es 4 pi. Necesito 12 y pico metros más, nada más. Y esto trae dos sorpresas enormes. Yo pensé que se necesitaba un montón más de cinta. esa es la primera sorpresa. Pero la segunda sorpresa y sea más interesante aún es que este problema de los 2 metros puedo hacerlo alrededor de una naranja o de todo el universo y siempre va a ser 4 pi. O sea que es independiente del radio del objeto que estoy rodeando. Es una gran sorpresa. Es totalmente contraintuitivo. Ahora, la historia dice lo siguiente. Este problema lo trata Seymour Papert que fue un matemático del MIT que desarrolló el programa Logo que seguramente lo deben haber escuchado nombrar porque fue muy famoso en los años 80. Y dice Seymour Papert ok, fíjense la situación de aula que puede presentarse. Yo más o menos lo estoy dramatizando en mis palabras. Dice Seymour Papert hay chicos que les van a decir sí, el álgebra es simple, no hay nada que no entender. sin embargo a mí me parece que se necesita un montón de cinta. Es decir, estamos en la contradicción de que lo formal me dice una cosa y la intuición me dice otra y no es que descrea la matemática pero ¿por qué yo siento que se necesita más cinta? Entonces dice Papert la respuesta general de la mayoría de los educadores matemáticos es decir ¿viste? la intuición te engaña por eso hay que confiar solamente en los tratamientos formales y dice Papert ese es el primer momento uno de los momentos donde se crea empieza a crearse el divorcio entre el estudiante y las matemáticas porque el estudiante dice está bien la fórmula para mí se necesita mucha más cinta y no estoy convencido así que las matemáticas dicen una cosa mi intuición dice otra para mí yo no sirvo para esto dice Papert nuestra obligación como educadores matemáticos no es desmerecer la intuición es aceptar el desafío de cómo la educamos cómo trabajamos con ella porque si ese es el elemento que el alumno trae y nosotros lo desmerecemos de la manera más casi humillante no vamos a lograr nada va a ser súper contraproducente no vamos a lograr que con eso le crean a la fórmula mi obligación dice Papert es crear una forma de comunicarme con esa intuición ¿saben la solución que propone Papert para este problema? Papert dice lo siguiente supongamos que la tierra es un cubo entonces elevar elevar se ve en la flechita elevar dos metros la cinta acá en esta parte no agrega absolutamente nada de cinta independientemente de la longitud del cuadrado que es el ecuador del planeta cúbico acá nada ¿dónde se agrega cinta? se agrega cinta en los bordes hay cuatro bordes y es que componen una circunferencia de radio dos ¿está? hagan exactamente lo mismo con un hexágono octógono y van a ver más o menos el mismo fenómeno sigan pensándolo y este no es la panacea dice Pappert no es la panacea pero es un intento de respetar la intuición y de decir mira con esto quizás te convenzo más que con la fórmula a mí me pareció una idea muy interesante porque nosotros tanto en el problema de la suma de la serie geométrica como en este problema estamos haciendo el esfuerzo por integrar la intuición como un recurso válido y valioso y no como un impedimento a veces es un impedimento pero muchas veces no no le damos el valor o la oportunidad que tiene y eso implica un esfuerzo nosotros como diseñadores como educadores como o sea que bueno la idea está clara matemáticas y la vida cotidiana nosotros escuchamos muchas veces de alumnos que sufren las matemáticas para qué me sirve esto para qué lo quiero y qué sé yo una de las cosas que a mí me parece que hay que intensificar en los programas de estudio es para todos no solamente para aquellos que se hacen esa pregunta es tratar de colocarse lentes matemáticas para observar el mundo nuestros colegas que enseñan física biología y química no tienen esa dificultad porque el mundo está lleno de cuestiones físicas está lleno de cuestiones químicas biología que el adelgazar que el engordar que la droga que los medicamentos la química el medio ambiente hay un montón de cosas que están ahí que uno las puede incorporar la matemática es un poco más el mundo es un poco más pobre matemáticamente dice la gente y lo que yo sostengo es que que no es verdad que es cuestión de abrir los ojos y desarrollar una mirada matemática sobre un montón de fenómenos y vamos a encontrar que ese mundo no es tan pobre tengo una serie de ejemplos que no se los voy a mostrar solamente algunos poquitos este por ejemplo es un columpio una maca que va de costado es decir uno va montado no es la maca la maca regular sino uno que va de costado y se mueve así y este y la cuestión el problema es observar este columpio y ver cuán peligroso es porque es peligrosísimo y porque no le puedo dar el sello de que es un columpio seguro fíjense que si este columpio se mueve hacia adelante esta barra que está fija describe una circunferencia esto se va a ir para arriba no se ve la flecha la barra a ver las barras estas están fijas cuando yo mueva esta barra es como el radio de una circunferencia cuando esto se mueva esto va a ir para acá ¿verdad? esta va a ir para acá o sea donde están montados va a quedar atravesado y ahí los chicos se caen ¿cómo tiene que ser este columpio para que sea seguro? y bueno tendrá que ser un paralelo tendrá que ser un rectángulo para que para que la la base permanezca esto lo muestro como un ejemplo de que mirando y observando a lo mejor podemos destacar ciertas cuestiones matemáticas que nos pasan desapercibidas yo digo que los chicos tienen que desarrollar o tenemos que ayudarlos a desarrollar nosotros mismos tenemos que desarrollar una habilidad de matematizar situaciones triviales donde la matemática está implícita pero que nos pasa de largo una vez cuando tomaron en las pistas de aterrizaje cuando el avión dobla para despegar al principio al final de las pistas hay unas rayas y hay un número en general el número es de dos cifras en este caso se ve un 8 pero tendría que decir 08 ¿se preguntaron alguna vez qué significan esos números? es realmente una cosa sumamente interesante solamente el hacer la pregunta qué diablo significa ese número y en todos los aeropuertos del mundo donde la pista tenga la misma orientación ese número va a estar ahí resulta que la numeración esa es una convención internacional que indica la dirección de la pista el tamaño del ángulo que hace la pista con la línea del norte 08 implica que esta pista está a 80 grados de la dirección con el norte si este es el norte la pista está más o menos así ahora la pista tiene que tener dos números porque la dirección con el norte si voy en esta dirección es una y si voy en esta dirección es otra ¿cuál será el número que está del otro lado? si esta es 80 la otra tendrá que ser 80 más 180 o sea que los números siempre que vean una pista van a ver en 18 que es 180 ¿es claro más o menos eso? lo doy como ¿no? ¿no Carmen? lo doy como ejemplo porque se puede hacer un montón de matemáticas interesantes se puede poner una pista y decir dónde está el norte se puede poner el norte y ubicar una pista se pueden ver aeropuertos distintos lugares del mundo y comprobar que los números son esos y demás es el lenguaje internacional de la aviación y lo pongo como ejemplo porque nos pasa lo vemos y ni siquiera nos preguntamos qué significado de ese número yo digo que matematizar puede empezar por una pregunta ¿qué significa? y resulta que los ángulos están ahí y podemos hacer con ellos muchas cosas una situación interesante es la siguiente que esta también la conté varias veces pero bueno la vuelvo a contar una pequeña historia acerca de esta expresión algebraica 10 raíz de X y pasó en la escuela de mi hija cuando ella estaba en el segundo año de la secundaria vino una vez a casa y dijo tuvimos un examen de funciones no de funciones de funciones y este y la profesora vino sumamente desalentada porque las notas fueron bajísimas pero en lugar de tomar otro examen decidió que iba a ser un factor de corrección un factor de corrección quiere decir que a todas las notas les va a aplicar una cierta fórmula y resulta que la fórmula que aplica a mi me pareció sumamente interesante porque no tenía noción que eso existía yo digo bueno que le aumente a cada uno al 10% que le sume 10 puntos a cada uno que se yo el factor de corrección que ella usó fue 10 raíz de X o sea que si te correspondía la escala es las notas allá la escala es de 0 a 100 entonces si te correspondía un 81 la nota va a subir a 90 si te correspondía un 100 te queda igual si te correspondía un 121 te jorobaste porque te baja la nota no no pero suponiendo que hay una pregunta bono no pero ¿por qué lo digo? porque una pregunta porque fíjense un examen de funciones digo yo esto lo usaría como una clase fantástica para estudiar con los chicos la aplicación de la función al factor de corrección por ejemplo una primera pregunta ¿cómo estoy yo seguro que le aumenta la nota a todos? por empezar si la escala hubiera sido más de 100 voy mal esa es una pregunta otra pregunta es ¿será justo este sistema o será capitalista? los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres ¿quién es el que más gana con este factor de corrección? si yo te ofrezco un factor de corrección de aumentar 10 puntos ¿te conviene más este o te conviene más el otro? una actividad riquísima yo lo llamo vida cotidiana en el sentido de que esto surgió como una cosa en la vida escolar del alumno que podía haber sido aprovechada para hacer un trabajo de investigación hermoso acerca de funciones y sus gráficos se los propongo que lo hagan porque hay cosas interesantísimas que surgen de esto por ejemplo uno de los factores de corrección posibles es hacer el promedio entre 100 y tu nota si sacaste 70 el corrección es 85 si ustedes observan este factor de corrección esto es la media geométrica entre 100 y tu nota y la media geométrica es menos generosa que la media aritmética lo sabemos hay un montón de matemáticas que se puede hacer si esta clase hubiera reparado en que el factor de corrección este es algo de la vida cotidiana que me atañe a mí que yo quiero decidir que yo quiero ver qué pasa conmigo con el otro que hubiera tenido una motivación increíble y fue lamentablemente desaprovechado nosotros lo tomamos inmediatamente lo tradujimos en una actividad que le sacamos el jugo un montón de años y un montón de cursos y a la gente les encanta porque la función es continua porque las notas son continuas porque se puede hablar de función creciente porque se puede hablar de quién gana más y demás se puede hacer diferencias de funciones por ejemplo una de las grandes dificultades en esta actividad es cuál es cuál es la función que describe la nota no corregida y la gente tiene un montón de dificultad con la función identidad con que con trazar la x y compararla con el gráfico de esta o hacer por ejemplo la resta de esta menos x y ver dónde hay un máximo para ver quién gana más es una actividad súper rica y lo que quiero destacar acá es que que la realidad a veces nos proporciona situaciones que con un poco de sensibilidad hacia las matemáticas implícitas en esas situaciones podemos hacer un montón de cosas muy interesantes consideraciones finales porque quiero que dejarles un poco para que conversen y me pregunten o opinen y eso primero que yo elegí solo cuatro aspectos pero podría haber elegido otros tantos y los dejo a criterio de ustedes un montón de otros aspectos que son integrables en lo que nos interesa a nosotros los investigadores es por ejemplo la investigación y la práctica como se integran o no se integran aprendí una palabra nueva en mi viaje a la Argentina el maridaje probando los vinos con las comidas me dijeron que hay un maridaje entre ciertas comidas y ciertos vinos hay un maridaje entre la teoría y la investigación y la práctica y cómo y muchos otros integrar es siempre deseable puede plantearnos dilemas y acá les voy a contar una situación interesante creo que ya la conté en el edimat pero la voy a repetir que es la siguiente cuando estuve en Estados Unidos presencié durante un semestre entero y filmé una clase de resolución de problemas que la dictó el profesor Alan Schoenfeld yo hice el postdoctorado con él y uno de los proyectos era estudiar qué pasaban esas clases de resolución de problemas él les da problemas de distintas áreas no necesariamente relacionados con un tema de matemáticas sino hay problemas que no requieren mayormente demasiados conocimientos que son conocimientos que se pueden o reflotar o recrear en el momento uno de los problemas que él les dejó a los chicos como tarea para la clase siguiente fue el siguiente problema qué fecha qué día de la semana será el 25 de octubre del año 2047 la idea de él era que los chicos se planteen por ejemplo que hoy es 10 de octubre y es jueves el próximo jueves será 17 de octubre porque la semana tiene 7 días el siguiente será 24 de octubre el año tiene 365 días salvo el bisiesto pero supongamos que estamos en el año 17 del año 18 al año 19 tiene 365 días si hoy fuera año 18 y estamos en un jueves el 10 de octubre sería un ¿por qué? porque es 365 dividido 7 y el resto y demás lo que él quería que estos chicos hagan es que de alguna manera reinventen la aritmética modular módulo 7 ¿está? y así teniendo en cuenta años bisiestos y demás llegar por esa forma para ver la idea para que usen matemática para resolver este problema viene la clase siguiente una alumna dice sí resolvió ese problema es un viernes y él le dice ¿y cómo lo resolviste? ah dice hay un programa de computación donde están todos los calendarios hasta el año 2100 puse 2047 octubre y salió viernes desde el punto de vista de la desde el punto de vista de si esta chica hubiera trabajado en una empresa y el jefe le dice mira necesito por cierta razón saber esto y ella va y encuentra el calendario y le trae al minuto la respuesta qué eficiente qué bárbaro cuántos recursos que tiene qué sé yo en una clase de matemáticas esto es un fracaso total porque no es que sea un viernes que sea un miércoles que sea un jueves a quién le importa es decir el entender que a veces resolver un problema está en el procedimiento en la matemática que uno desarrolla y que la respuesta es totalmente irrelevante ¿por qué lo traigo a colación? porque podría decirse que esta chica tiene un conocimiento ágil que es flexible que tiene recursos que sabe a dónde mirar pero hay una cosa que no podemos ignorar que la enseñanza de las matemáticas tiene ciertos valores que la disciplina quiere transmitir y uno de esos valores es el trabajo matemático que se necesita para desarrollar a desarrollar para porque eso es lo que la acción el accionar matemática y muchas veces el llegar a la solución es una necesidad de otra disciplina pero no necesariamente una necesidad de la matemática o sea que el dilema de eso de integrar o no integrar puede presentarnos este tipo de situaciones yo creo que voy a dejar aquí para que haya alguna pregunta o con preguntas o comentarios que no necesidad de la matemática o con